Música 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 No olvide, unete No olvide, unete No olvide, unete Unete Música ¡Vecino, alerta! ¡El paro está en tu puerta! ¡Vecino, alerta! ¡El paro está en tu puerta! y encima de los colegas los colegas ¡Ya lo olvido hay un colegas que va a estar en las puertas! ¡Paparmista esta a mi fiersos! 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 ¡Vamos! Gobierno, división, Gobierno, división, Pocho, Orisa y Pueblo de León. Gobierno, división, Gobierno, división, Gobierno, división, hay que tirarme de carro, ven. Un convenio que nos precariza más todavía las condiciones laborales que teníamos y padecíamos. En unas empresas multinacionales que se hinchan a pagar dinero y en cambio nos quitan el pago de bordonigos y de los estilos. ¡Venga, por el culo que se mete! ¡Por el culo que se mete! ¡Por el culo que se mete! ¡Van a detener a Bárcena! ¡Van a detener ya a Bárcena! ¡No, no, pide! ¡Van a detener a Bárcena! ¡Van a detener a Bárcena! ¡Van a detener a Bárcena! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡Dale forma laboral! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡Non bult Britain! ¡Que se metan por el culo! 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 ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, primeramente denunciar a la delegación del gobierno por el cambio que nos ha hecho de marcha porque el primer cambio era pasar por la plaza del pueblo. Se supone que había un acto en el otro mundo, de Dios, vamos, y que consistía en dar odios, por lo que he visto. No era una procesión, no ocupaban vía pública y nos han mandado por otro lado como queriéndonos tapar. Pues no nos van a tapar, porque no nos han tapado durante 100 años de lucha del movimiento abuelo y esta gente no nos va a tapar ahora nuestra lucha y nuestra palabra. Eso empezamos por ahí. Segundo, agradecer a todas las organizaciones, y las voy a citar de memoria, que nos hayáis apoyado aquí a los trabajadores del campo. Voy a empezar por la de Sanse y espero que no se me olvide ninguna. Gracias a Izquierda Unidad de Sanse, a Izquierda Independiente de Sanse, al PSOE de Sanse, gracias también a Izquierda Unidad de Alcobendas, al PSOE de Alcobendas, a Izquierda Ecologista, al PSP, al Partido Comunista de los Pueblos de España, al 15M, al Frente Cívico Somos Mayoría de Julianguita, para que los conozcáis quién son, al PCML, a los compañeros de comisiones que están aquí, de otros al campo, a los compañeros de comisiones obueras que están aquí de la comarca, que están aquí del Ayuntamiento de Alcobendas, que están aquí del metal. Gracias a todos por apoyar esta lucha y esta lucha va a continuar. A ver la compañera Rosa que venga aquí un momento para que os cuente un poco por qué estamos emprendiendo esta lucha. Pues es que yo ya tengo en los pulmones. Que lleva la presa hablando para la presa. A ver. No, no supe. Venimos corriendo porque no se la llevamos hablando para la presa. No se más puede hacer la presa. Gracias a todos los que habéis venido a apoyar esta movilización que estamos llevando a cabo. Esta movilización es por el recorte brutal de derechos que nos han hecho en el convenio de grandes almacenes. Un convenio que va más allá de la reforma laboral. Que está firmado por los sindicatos, por los departamentos sindicales de estas grandes multinacionales de la distribución. Recientemente la Dirección General de Trabajo ha paralizado su publicación. Porque hay artículos que están por debajo de la reforma laboral, por debajo del Estatuto de los Trabajadores. Y también algunos decimos que por debajo de la propia Constitución. También tenemos que denunciar que después de nueve meses de liberalización de los horarios comerciales no se ha generado ningún empleo. Todo lo contrario. La libertad de horarios comerciales es una pérdida de empleo de las grandes empresas y la fulminación del pequeño comercio. También tenemos que seguir combatiendo la reforma laboral y no vamos a permitir que estas multinacionales de la mano del gobierno del PP nos lo quiten todo. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y vamos a seguir. La siguiente movilización la haremos en Leganet el 13 de abril. Gracias a todos y a todas. ¡Aplausos! Ahora a continuación un compañero de la Asamblea del Consenso contra la Reforma Laboral va a leer un comunicado. Un compañero joven, a ver si tiene dos jóvenes porque yo ya quiero jubilarme también. Bueno, no puede ser. Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Hacer a cabo palabras no es lo que más nos hace falta ahora mismo. Yo vengo en nombre de la Asamblea del Consenso frente a la Reforma Laboral, que es una asamblea cuya finalidad es la de sacar a la calle todos los conflictos de tipo laboral que ahora mismo hay en nuestras localidades. Sacarlos a la calle para que los conozcan los vecinos y los compartan. Y no se queden en casa ahora mismo el que con más agresividad que nunca la lógica de explotación del capital nos está atacando. Que no se queden en casa, que se socialicen estos conflictos. Que se socialicen y que así podamos de alguna manera tomar conciencia de la necesidad que tenemos de estar unidos. Porque unidos es el primer paso para ganar y ganar nuestro futuro, el que nos está robando. Por eso, nosotros desde la plataforma Alcosanse, os convocamos, os anunciamos, que estamos preparando una asamblea de trabajadores de los grandes almacenes para el día 21 de abril. El día 21 de abril, en la plaza del Ayuntamiento de Alcobendas, en la plaza del Ayuntamiento Viejo, a las 12 de la mañana, una asamblea que está dirigida a todos los trabajadores de los grandes almacenes. No solo a los de Alcampo o a los de Carrefour, porque queremos que el conflicto ahora mismo no es solo un problema de Alcampo, Carrefour o la ZNACO, la que sea, sino que ahora mismo el problema es esa explotación agresiva que nos está imponiendo y que nos está robando ahora mismo el futuro. Entonces, os llamamos para que la forméis parte de ella, la construyáis a vosotros y a todos los trabajadores de los grandes almacenes. Porque, como digo, tenemos que estar ahora más que nunca unidos. Y solo recordar eso, que el día 21 de abril, en la plaza del Ayuntamiento Viejo de Alcobendas, hay una manifestación, una asamblea para unirnos todos y hacer más fuerza. Y ya, pues, terminar simplemente diciendo que viva la lucha de la clase obrera. ¡Que viva la lucha de la clase obrera!